Yo vivo con un resentimiento grandísimo, grandísimo, porque Elba Escobar, mi hermana del alma, con la que yo me quería casar sin Luis, no me servía, mi sexto matrimonio, yo pensaba que Elba, cuando dijeron todas esas cosas horribles de mí, que yo era la testaferro, que yo era la amante, de un tipo que ni conozco, yo pensaba que ella no le iba a dar miedo, y me iba a defender, y no me defendió, se escondió.